¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vengo a mostrarles otra estrategia más de cómo conseguir el primer lugar en los desafíos de las armas en Bastion. El día de hoy nos concierne la carabina, que como mostré al principio del video no es necesario tener ninguna mejora en el arma. Porque la clave para ganar este desafío es saber posicionarte adecuadamente en el pedazo de suelo disponible y medir muy bien el tiempo de tus disparos. Así que inmediatamente después de que sueltes un disparo, empiezas a cargar el segundo y siempre tratando de acercarte lo más que puedas a tu siguiente objetivo. Y como vemos no es nada difícil obtener el primer lugar en este desafío, así que espero que les sirva. Gracias. 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 Gracias.